Y llegamos para hacerte bailar los rancheros del amor Para ti mi primer amor No te he podido olvidar, te hice mi primer amor No he podido sacar de mi mente tu recuerdo Te he querido olvidar, te hice mi primer amor No lo voy a lograr, es imposible Siempre he cantado por ti y muchas noches lloré Al no sentir la pasión de tus besos No me recibo entender que algo también acabó Que tenga nueva ilusión que pudo pasar Al no sentir la pasión de tus besos No tienes el amor, siempre es tu primera vez No te puedes olvidar, te hice mi primer amor No te puedes olvidar, te hice mi primer amor Mi gran amor, mi primer beso eres tú No te olvido porque eres mi primer amor No te olvido porque eres mi primer amor Y para toda mi gente de la comuna de Rauco Con bastante sentimiento y sabor Es tu solar Y en la cordial Y en la cordial y sentirme el amor hay un poquito secarte en mi mente tu recuerdo te he querido olvidar respetando mil veces y no lo voy a lograr es imposible siempre cantamos por ti y muchas veces choré al no sentir la pasión de tus besos no me deseo entender que algo tan bello acabó de tener nueva ilusión que pudo pasar la noche fue de ti mujer que un momento de pasión entregaste tu amor si fue tu primera vez te debes olvidar fue que tú y soy mujer te puedes olvidar yo no lo he podido lograr mi gran amor mi primer beso eres tú yo no te olvido porque eres mi primer amor yo no te olvido porque eres mi primer amor y para todas las radios del norte, centro y sur de mi país a bailar, a bailar valiente ranchero yo no te olvido yo no te olvido yo no te olvido yo no te olvido